No hay un solo partido en España y casi me atrevería a decir en todo el mundo capaz de compararse con este. Nunca decepciona. Por ejemplo, en toda la historia solo ha habido 8 empates sin goles. El Estadio de Odragao en Oporto ofrece un ambiente ligeramente distinto a los de Lisboa. El Estadio de Odragao Un partido que solo tiene de amistoso el nombre. Sí, 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 claro que sí. A ver, la verdad es que siempre gusta enfrentarse a tus rivales antérrimos, sin importar el tipo de partido que sea. Me compadezco del equipo arbitral, que va a tener que poner orden sin sacarle demasiadas tarjetas. La verdad es que sí, 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 sí. Y da comienzo el encuentro Venga Julio, bójate ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? David Alaba, es que es un atleta Es un futbolista que ya sé que no es un jugador de mucha envergadura No es un jugador muy alto Pero puede jugar lateral izquierdo Central, medio centro Interior Y en todas las posiciones rinde bien Y además es un futbolista sobre todo de muchos sacrificios Mucha resistencia física Sí, dos delanteros van a sufrir de lo lindo Alaba El Real Madrid trata de crear juego Contan por retrasar esa pelota Quiere jugarla rápido hacia adelante Estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya Y el otro día ¡Venicio Julio! Han conseguido sacar esa pelota La manda arriba Levantoski Levantoski ¡Siempre para el disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! Es imposible parar eso A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte Le pegó de fábula, impresionante Y la puso a buen recado del motor Se ponen por delante Bueno, han marcado el primer gol, pero es que no se calla el público Ahora tendrán que dejarse la pierna en el campo ¡El pase llega a la ocasión! ¡Se cuela en la portería! ¡Vuelven a establecer la igualada! ¡Qué fácil! ¡Demasiado fácil! Poco que ya diera ese tremendo pase filtrado, ¿eh? Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota ¿Y qué me dices de la definición? Solo podía acabar de una forma ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Merecidísima remontada, eh, merecidísima Parece que el rival se durmió en los laureles tras adelantarse en el marcador Y no supo ponerse lo difícil Vinicius Junior Allá va la pelota Se hace con ella Lewandowski Intenta la genialidad El portero saca en largo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo El Real Madrid trata de buscar esa chispa ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Allá va Eso es saque lateral Avanza por el centro Valverde Va a marcar No puede fallar Judo gana ¡Qué buen control! La recibe Vinicius Junior Acaba de auparse a la tabla de goleadores Recibe el balón A Berkic Solo le queda el Lewandowski Rebocha en el poste Valverde Busca una buena jugada Decide jugar por la izquierda Está hecho un mago del balón Vinicius Junior ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! Ahí hemos visto una cosa Lo claro que se paga Cometer un error en el centro del campo Señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol ¡Gol! 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 ¡Qué buena primera parte! Solo un gol se para a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol Y tres goles para disfrutar Tres goles en la primera parte y más que podemos ver en la segunda Y de cualquiera de los dos equipos, porque ya hemos visto lo que pasa Han salido a por todas y sin la menor intención de quedarse a verlas venir ¡Se indica el inicio del segundo tiempo! Lo he hecho, hecho está, pero todavía tienen 45 minutos para enmendarlo Sí, habrá que asumir riesgos y lanzarse al ataque, pero de otra forma no se consiguen goles A ver qué se saca de la manga ¡Gran intento! Balón en largo La defensa debe replegarse Valverde Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón Balón para arriba ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro Y consigue recuperarla Pierde el duelo físico Ha cometido una falta muy clara El árbitro decide no sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho perfectamente Golpea el balón ¡Qué providencial parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro La defensa la manda lejos esta vez Se va hacia arriba La ha dirigido de maravilla Consigue salir Le pega duro Eso está muy lejos Han encontrado espacio por el centro Y buscado el desmarque justo hacia la portería arriba Ahí van los cambios que estábamos esperando Al equipo está claro Es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Decide mandarla hacia adelante Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Cambia el juego a la izquierda Consigue meter el balón Despeja como puede Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo ¡Qué habilidad! ¡Esas no se perdonan! El esférico sale rechazado Creo que tienen que seguir así No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Te doy toda la razón, Carlos Una gran intervención Que sirve para que su equipo pueda seguir soñando Buena parada Hay cambio aprovechando que el balón ha salido Al equipo está claro Es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Busca una buena jugada ¡Livandowski! Podría haber supuesto el empaque Conservan la ventaja del marcador Gracias a la intervención del portero En la jugada ese balón parado Ojo que sin duda el hombre a marcar No perdona una Se interpone y consigue alejar el peligro Balón dirigido a la banda Puede buscar un disparo Directo al fondo de la red Se han recuperado enseguida Es inexplicable que tuvieran nadie matándolo Porque ver así es la verdad Un solfín ¡Gracias! 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 El Barcelona saca otro cambio rápidamente. De nuevo tablas en el marcador. Tengo muchas ganas de ver qué va a hacer el entrenador ahora. Si intentar acabar el partido en 90 minutos o buscar la prórroga. Pueden tener una buena ocasión. ¡Nueva suerte! El Real Madrid está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. No se la puede llevar limpiamente. Y comete clara falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Parece que sale de esa. Y aquí sale el centro. Parece que ambos equipos se contentan con el empate. Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. La jugada desde atrás. Llegamos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo. Y con esa jugada llegamos al final de los 90 minutos. En realidad no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores. Porque los dos equipos han estado muy poco valientes. El árbitro pita el final de la segunda mitad con empate en el marcador. Las espadas siguen en alto. El árbitro pita el final de la segunda mitad con empate en el marcador. El árbitro pita el final de la segunda mitad con empate en el marcador. El árbitro pita el final de la segunda mitad con empate en el marcador. El árbitro pita el final de la segunda mitad con empate en el marcador. El árbitro pita el final de la segunda mitad con empate en el marcador. Gracias. 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 Gracias.